El viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro López, lamentó la decisión de una parte del sector pesquero nacional de levantarse temporalmente de la Mesa de Trabajo, establecida en octubre de 2019, para avanzar en la solución de los principales problemas que afectan al sector. Esta mesa, mediada por la Defensoría de los Habitantes y las Naciones Unidas, tenía previsto presentar resultados en abril próximo. Alfaro agregó que esta decisión, tomada por un sector de pescadores, no impedirá el avance en la agenda con las familias pesqueras del país. Precisó que el gobierno mantiene su plan de trabajo coordinado por INCOPESCA, con el afán de mejorar las condiciones de las familias en las costas, por lo tanto seguirán trabajando por la pesca acá o en otro espacio. En este contexto, varios grupos se mantienen en la mesa de diálogo, como son los molusqueros del Pacífico Sur, quienes expresaron el deseo de continuar construyendo y anunciaron que mantendrán el espacio con el gobierno para alcanzar el cambio que quieren en la pesca. Daniel Carrasco, presidente ejecutivo de INCOPESCA, aprovechó el espacio para hacer un recuento de los avances en los últimos meses. Estos son el decreto de inclusión de productos pesqueros en la canasta básica, las modificaciones al decreto de gobernanza marina, el desarrollo de una propuesta de reglamento sobre el seguimiento y monitoreo de embarcaciones pesqueras de las flotas nacional y extranjera, la derogación del decreto número 16.804 y el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Pesquería Sostenible de Grandes Pelágicos 2019-2029. En esta instancia, el gobierno ha estado representado por el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, el presidente ejecutivo de INCOPESCA, Daniel Carrasco, el viceministro de Agricultura y Ganadería, Marlon Monge, la viceministra de Aguas y Mares, Aider Rodríguez y el viceministro de Economía, Industria y Comercio, Carlos Mora. La mesa de diálogo mediada por la Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas entre el sector pesquero y el gobierno inició en octubre de 2019 y planeaba presentar los resultados alcanzados en abril de este año.